El Ministerio Viviendo para Servir y Cielo 104.7 FM presentan El Congreso Mujeres en Pie de Guerra Indetenibles Expositoras Las Pastoras Nancy Amancio ¡Nadie te tiene que motivar a ser quien tú debes ser! ¡Tú eres quien tú eres porque Dios lo estableció así! Melquís Castillo ¡No te creas que con tu propio esfuerzo se van a arreglar las cosas! ¡Hay que aprender a descansar en Dios, a depender de Dios! ¡Para que reciba la plenitud de su gracia! Y Loida Tejera Y cuando tú vences el espíritu de droga, tú vas donde otro drogadicto y le dices ¡Óyeme bien, demonio! ¡Yo te conozco! ¡Yo viví en tus redes! ¡Y hoy soy libre! ¡Ahora le puedo decir al otro! ¡Te va, demonio de droga! En los cánticos, Tatan y Paniagua Arrebatando las naciones Y Carolina Reyes Sábado 2 de abril, 9 de la mañana Iglesia de Dios de la profecía central Pastor Bienvenido Mercedes Más información, 809-526-8214 Adquiere tu boleta en Hipermercado Nueva Visión Copaspire Consuelo En las farmacias Ángela, Olga y Elizabeth Y en Cielo, 104.7 FM Congreso, en pie de guerra Indetenibles Ser lotos de belleza Trabajar Esp abreợ Susatedors Pasen Ata ¿Trabajar